Para lograr una mayor convivencia entre jóvenes bachilleros de la ciudad, los directores de las preparatorias en Agua Prieta se reunieron este martes para la organización de un evento deportivo. El arquitecto José Juan Bretón, director de Cebetis 81, el ingeniero Jaime Orozco, directivo de Covach, Agua Prieta, y el arquitecto Gustavo Galarza, director de Conalep, se reunieron para ultimar detalles de la justa deportiva que se llevará a cabo entre estudiantes de los tres planteles educativos. El arquitecto Gustavo Galarza dijo que este tipo de eventos tienen como función el fomentar la convivencia y la activación física entre los jóvenes en etapa de bachilleros y mencionó también las fechas en las que se llevarán a cabo los juegos. Gracias por ver el video. En Covash, el ingeniero Jaime Orozco comentó que es una idea formidable el organizar este tipo de eventos e hizo una atenta invitación a los padres y el público en general para que se unan acudiendo a los partidos y sobre todo a la clausura de este evento. Y estaremos cerrando con un evento masivo el 18 de noviembre en el gimnasio municipal con encuentros de básquetbol, esto con el propósito de fomentar la participación entre los estudiantes, no son competencias, son convivencias deportivas y bueno eso es lo que queremos nosotros fomentar dentro de nuestros planteles, pero más que nada externando a la comunidad. Este tipo de eventos que fortalecen mucho los lazos entre instituciones. Queremos tener a mucha gente de todo Agua Prieta, obviamente nuestros estudiantes, queremos que esté el gimnasio repleto, pero la invitación es también para los padres de familia y todos aquellos que quieran acompañarnos. Con imágenes de Alejandro Figueroa para Apsom TV Canal 4, Alejandra Ibarra.